Música Señoras y señores, soy Martin Bullich y les doy la bienvenida a este programa especial con que Radio Nacional Clásica Argentina festeja el centenario de la radiofonía argentina de forma mancomunada, ya que será transmitido también en varios países del mundo. Para celebrarlo, les invitamos a compartir algunas de las obras más significativas del repertorio nacional, de Carlos López Buchardo a Alicia Tercián, de Luis Llanneo a Esteban Bensecri, Agradecemos a todas las radios e instituciones del mundo que nos acompañan en esta iniciativa y que también transitan con nosotros la construcción de la Audioteca Clásica del Centenario, un espacio de colaboración internacional donde confluyen las identidades nacionales creando una identidad colectiva a través de la música. La Audioteca representa una herramienta de política pública que albergará obras representativas y tradicionales de diversos países y acercará libre y gratuitamente la cultura mundial a cada persona que desee estudiar, investigar y conocer un poco más acerca de las músicas del mundo. Hoy nos encontramos para festejar que el 27 de agosto de 1920 Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica realizaron la primera transmisión de radio integral y completa en nuestro país con la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Los Locos de la Azotea, como se los llamó a los cuatro muchachos a partir de entonces, desde la terraza del teatro, marcaron un hito en la historia argentina y latinoamericana. Posicionaron a Argentina como el tercer país del mundo en realizar sus primeras emisiones regulares, pero el primero en sostenerlas y continuarlas en el tiempo, como así también, el primer país de habla hispana y de América Latina de radioemisiones diarias. De esta manera, hoy nos encontramos celebrando el aniversario número 100 de aquel acontecimiento al cual la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, catalogó como la primera transmisión radial con propósitos radiofónicos. Disfrutemos entonces de dos horas de música argentina recorriendo su historia y tradición. El 22 de julio de 1813, el gobierno del Triunvirato encomendó al Cabildo de Buenos Aires un himno patriótico. Vicente López y Planes escribió el texto y el compositor catalán Blas Parera la música. Pero el himno no convenció. Sin embargo, volvió a confiarse a ambos la composición de un nuevo himno que esta vez sí colmó las expectativas oficiales y se convirtió en el himno nacional argentino. Sin embargo, la versión del himno que se canta actualmente fue realizada por Juan Pedro Esnaola, que fue el primer compositor argentino en contar con una formación musical sólida. Escuchemos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Estela Tellerman ¡Gracias por ver el video! 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 Hemos escuchado Danzas de la ópera Wemac de Pascual Terrogatis en versión de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Pedro Ignacio Calderón Héctor Panitza fue un compositor y director de orquesta argentino de trascendencia internacional uno de los máximos directores de ópera de la primera mitad del siglo XX y el área principal de su ópera Aurora originó la canción a la bandera Alta en el Cielo que se conoce con el mismo título de modo independiente a la ópera completa y es una de las canciones oficiales del Estado argentino Alta en el Cielo que se conoce con el Cielo que se conoce con el Cielo La canción de nuestra bandera sea del saludo mío Alta en el Cielo Azul un ala del color del cielo Azul un ala del color del mar Azul un ala del color del cielo 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 El sol nacido que me ha dado Dios, el rondeo de patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. El rondeo de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios, el rondeo de patria mía, del sol nacido, que me ha dado Dios. El sol nacido que me ha dado Dios, el rondeo de patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios, el rondeo de patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Hemos escuchado de Aurora, de Héctor Panitza, Alta en el cielo, la canción a la bandera. Versión de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, dirigida por Fernando Álvarez y el solista Darío Volonté. Julián Aguirre fue uno de los grandes exponentes de la generación romántica y nacionalista que acompañó la creación del Estado Nacional desde lo musical. Las especialidades de Aguirre y su gran aporte fueron la miniatura para piano y la canción de cámara, en las que Aguirre procesó el folclore rural con sencillez y con eficacia. Aguirre 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 Amén. Amén. La música de Huastavino es una prolongación del nacionalismo romántico del centenario, pero no sólo eso. Se la considera, sin embargo, poco menos que la realización ideal de ese nacionalismo. Gran parte de las canciones y de las piezas para piano de Huastavino evocan la música criolla sin recurrir a la cita directa, sino a partir de un aprovechamiento interior de las raíces folclóricas que Huastavino conocía de primera mano. En las obras que siguen no quedan dudas de su identidad y refinada sensibilidad. Extraño tus tardes, querido pueblito. No puedo olvidarte. Cuánta nostalgia seguida. En las obras que siguen no quedan dudas de su identidad, tengo en el alma esta tarde. En las obras que siguen no quedan dudas de su identidad, tengo en el alma esta tarde. Tráganse por los azales Pueblito mi pueblo Extraño tu estare Querido pueblito No puedo olvidarte Querido pueblito No puedo olvidarte 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y como otros músicos de su generación, Llaneo se acercó a la música popular con la distancia de los recursos neoclásicos. Y un ejemplo de ese distanciamiento en el tratamiento del elemento popular son las tres piezas que siguen. ¡Gracias por ver el video! 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 Seguimos entonces con la canción del carretero, que pertenece a la colección seis canciones argentinas al estilo popular, escrita originalmente para voz y piano, género del cual Carlos López Buchardo fue un consumado y reconocido cultor. El texto del poeta entrerriano Gustavo Caraballo describe las penas amorosas de un carretero de las pampas argentinas y dice En las cuchillas se pone el sol, las golondrinas han vuelto ya, y por las sendas del campo verde un carretero cantando va. Alma de mi alma, como lloré, bajo este cielo lleno de sol, cuando agitaste en la tranquera tu pañuelito diciendo adiós. Según la musicóloga Silvina Luz Mancilla, el poema adscribe claramente al atributo casi fundamental de la representación del gaucho como alguien solitario y melancólico que sufre mal de amores. La musicóloga Silvina Luz Mancilla En las cuchillas se pone el sol, las golondrinas han vuelto ya, y por la senda del campo verde un carretero cantando va. La musicóloga Silvina Luz Mancilla, el poema adiós. 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 Silvina Luz Mancilla, el poema adiós. La musicóloga Silvina Luz Mancilla, el poema adiós. Hemos escuchado la canción del carretero, contexto de Gustavo Caravallo, compuesta por Carlos López Buchardo. Cantó el barítono Víctor Torres, acompañado por Jorge Ugartamendía. La trayectoria de Ginastera se cerró con Popol Vuh, basada en el mito azteca del origen del mundo, y comenzó casi cinco décadas antes con el ballet Panambí, inspirado en otro mito precolombino. Como muchos otros compositores, Ginastera creó una metáfora musical del mundo primitivo, digamos, tomando como modelo la consagración de la primavera de Stravinsky. Y en el final del ballet hay una clara referencia a Daphnis y Chloé de Maurice Ravel. 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 Ghinastera es el compositor. Daphnis y Chloé de Maurice Ravel. 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 Daphne 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 Maurice Ravel.